Mi nombre es Marcelo, soy parte del equipo que hizo el relevamiento en el barrio. El trabajo fue básicamente pasar casa por casa a explicarles de qué se trataba el proyecto. Teníamos que llegar a que la mayoría del barrio participe de este proyecto. El proyecto se trata de que para haber un mejoramiento se les hace el pilar, que facilita que los propietarios bajen el medidor. Y la intra, que vendría a ser la instalación eléctrica de toda la casa, para que sea una instalación eléctrica con calidad, prevenir incendios por cortocircuitos, por recalentamiento, y para dar una mejor calidad de vida a la familia. Entonces, eso sería la intra, toda la instalación eléctrica de la casa. Y lo otro es la vereda, el arbolito y el canasto, y si tienen vehículo, toda la entrada para vehículo. Ese es el beneficio que se le va a otorgar a la familia. ¡Gracias!